La Laguna Chichancanap, declarada en 2004 como sitio Ramsar, debe ser protegida de amenazas actuales o futuras, como es el proyecto de una megagranja que comenzó a edificarse hace meses en los límites de Yucatán, a escasos kilómetros del vaso lacustre. En 2004, la Laguna Chichancanap, ubicada en José María Moreros, fue declarada como Ramsar. Al respecto, ese vaso lacustre pesa una amenaza de una megagranja que comenzó a edificarse hace meses en justicia social en el municipio de Peto, en el vecino estado de Yucatán, pero a escasos kilómetros del cuerpo de agua, denunció Andrés Baez. Efectivamente, tenemos varios tipos de problemas con nuestros recursos naturales de la laguna. Para empezar, tenemos que analizar bien, ver qué tenemos que hacer con las granjas, que están a escasos kilómetros de la laguna, que al final de cuentas, todo eso que se va a ir subterráneo va a venir a afectar a la laguna de Chichancanap. En noviembre del 2023, varios medios informativos dieron a conocer que por un amparo promovido por el Producto de Derecho Económico, Social y Cultural, el juzgado quinto de distrito en el vecino estado, ordenó la suspensión temporal de la granja avícola. Sin embargo, al no ser definitivo, la amenaza de la megagranja continúa latente, por lo que elegido si Uche debe mantenerse al pendiente de la evolución de este caso, señaló Baez Campos. Es importante mencionar que los sitios Ramsar son humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica. Por ende, son de los entornos más productivos del mundo y refugio de diversas especies como lo es la flora y la fauna. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.